sabía de que estaba viendo unos vídeos verdad estaba viendo unos vídeos de antes de antes de antes y me salen estas tres niñas que están aquí me salen jugando hace cuantos años aquí dice hace ocho años vamos a ver aquí en esto está la emily está la nayeli vamos a ver estaba viendo para allá y ella estaba en la emily estaba aquí sin estarse durmiendo estaba aquí pero pasa cuando levanta las ocho de la mañana mira permiso por favor chicas vamos vamos a ver si podemos repetir esta foto para la portada estaban así ve no no estaba no la otra mano no 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 así como estaba así quiero ver la cama así y yo estaba como para arriba la cámara diferente ya no tiene no tiene flequitos la nadie te lo hacemos sí sí voy a mirar bocara de guardia de maldia más para más de perfil así como para allá tu perfil no para el otro para los palos ahí hay menos ahí hay menos ahí voy a mirar así como cara de y es como así estaba allá de arriba que yo levanto la cámara digo porque no es porque mira porque mira diferente el ángulo dice lo que pasa que ya estaban pequeñas ya está más alta que usted la miel y mucha madrugada ahora sin lentes no importa para la foto vaya más o menos y por ahí andaba rondando también bueno estuvimos haciendo este juego hace ocho años ahí está la nayeli ahí la recoges ahí está el pop que no está ahorita no y le pon la tiras no no tiene que quedar ahí y si perdiste que se las y ahí quien cree que es esa que salga ahí viejo y que ponga la misma carita quien cree que es esa vamos a ver y le pon la tiras ya perdiste vamos a hacer la cara esa la pelerina y eso va a hacer ver ahí está la calle es cierto pero aquí no era enojada que era bien contenta ay catalella vaya y le va a ir pasando así va a ir pasando y la mano así como como así cabal y la otra en la cabeza como en la cara ahí cabal y un poquito más para este para este lado del perfil y ahí va a llevar no buscate va a votar bien más toda la vuelta no cabal así hay toda jugada y todavía no así estoy pues en la foto pues si así está como pasa el tiempo ay no imagina la catalella de ocho años le digo yo si hubiera si hubiera seguido viniendo te hubieras quedado en el canal lo más seguro pero me decían no me dejaron venir pobrecita la catalella vaya entonces ahora vamos a tratar de recordar uno de esos juegos que hacíamos bueno algunos de esos juegos que hacíamos antes que era la pelegrina Nayeli un tilde y vos la vas a hacer ajá ya le digo viejo donde el teléfono y se acuerda como molestábamos al Pablito y si lo vamos a traer allí lo quintábamos vamos a traer a Pablito que lo traiga la Nayeli ajá que lo traiga la Nayeli ya no golpea 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 viejo y no es el Pablito dicen que tiró la otra vez a la cuneta pues a la otra a la otra que fuimos a rescatar allá rescataron no se la verdad yo solo sé que fueron pero no sé que pasó ya tenía tiempo de estar encunetada ya tenía rato vos fuiste también pues a metidiar yo sí pero cuando nos fuimos por ahí no había ninguna tirada con el sapo cuando vieron cerca no se fijaron tal vez porque como es que estaba como que bien metida bien zampada viejo pero mírame se volverá al pasado debe quitar la bolqueta también regalármela y tenemos y tenemos que tener un montón de espineros también aquí había espineros es que chico está el día ojalá todo el día estuviera así sí, así va a estar dijo Monsejo Milo ya se va a aclarar todavía existe Monsejo Milo todavía todavía te dan tus pronósticos del tiempo hola ¿le voy a poner pie a una cava de acá y me aventaba en Dios ¿cómo? es que venían a motitos fíjese y estos de aquí sí acababan de la risa como que venía yo como bien lento y entonces así y estaban los trabajadores aquí y allá se me cruzó un animal de esos mire cama pegó un freno que hasta me levantó la motito así y entonces y estos bichos siempre que venían se ponen a reír pero pero ¿y por qué no te fijaste vos que se ibas a cruzar cama es que yo pensé si vos ni rápido manejás por eso pero yo pensé que era un animal como era lento lo vi lento como gilo entonces dije yo no se va a cruzar y cabal se saltó cuando vos cabalito y viera así pegó el freno mire mire tenemos perros pastores que son perros pastores creo que todas las estaban así como que en fila vieron que muy bonito está mirando voy a pablito me voy a echar aquí vaya y pablito estará adentro encerrado ya está es que ya está el más tremendo porque está amarrado nunca había visto cabra nunca había visto todos los días las sacan aquí hay una un cabra cabra dice ese blanco si es bravo que el día me siguió dale quiero ver cabra dice que son pregúntale que son viejo aquella son cabras ovejas ovejas a ese el bravo mira los chiquitos que acaban de nacer lo que pasa es que esto cuando le da la espalda a uno es que ay mire que bonito es los cabros los cabros si tienen fuerza mire el copo de nieve dale vos y lo mismo te avienta a mi me bota ah raro tiene fuerza no lo hace para atrás no lo hace no lo hace tiene fuerza tiene fuerza a mi mi amigo está por allá espérate espérate la katy la katy la katy no se le frega a los polados no si tienen una fuerza no lo hace para atrás para mal a katy lo logró dominar y no los hombres va tiene 9 años aproximadamente la katy la katy la katy la katy la katy la edad que la edad que ha envejecido pablo ha envejecido vos y vos ustedes también pero igual ha pasado el tiempo por vos pablo en esta tonta tenía que haberse ido pero a ustedes el triple sabemos que tenía que verse de pablo con el covid pero no después hasta ahora lo estoy viendo yo de cuánto hay pablito tanto que te he extrañado pablito y lo polado de él no lo tiene pero que ese constante estaba conmigo ya no tiene dientes chucha pablito venga pablo le siente dura el cuero que si el canal tiene nueve años ocho años bueno pablito tiene como como nueve si por eso que yo dije que no le va yo dije que nunca le va a matar para paulito que se muriera viejito para escuchar lo que ya lo tenían allá para el manecilla es que antes no había más espacio antes era todo lo que había no me diga que no le gusta ver esto esto así pero que será que los peligros no se mezclan con las cabras las cabras aparte los peligros ya conocen o sea que no se llevan no se llevan hoy dos los emeten ellas ellas buscan porque por lo menos los peligros no se suben porque las cabras no se suben las casas pero ajá monica mira decime vos que no sos de campo pero mira aquí en la cama hola 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 mira decime al ver esos verdes y los animales no te gusta el clima así como decir que bonito es el campo vos vos que decís que todo el tiempo he vivido en la ciudad no tenías ni siquiera familia no porque ahí anduvieron tan fuerte el sol ajá pero que ahorita no hay sol con un sombrero como con cuatro ventiladoras anduvieron y el ratón no va a tocar hasta venir a ordeñarla no hoy la vino a ordeñarla Jonathan antes me hubiera jalado así de cabrón ay no yo quiero que vayamos a ordeñar vacas un día nos levantamos a las cuatro de la mañana y vamos a ordeñarlas con una cubeta con una cubeta ¿va que vos estabas cuando vinimos a ordeñar una vez? ya estaba no estaba no estaba a las cinco de la mañana a las cinco de la mañana hija me quedo dormido a la ale pero no estaba viejo no estaba todavía no estaba ah pues si lo tenemos que hacer pero le digo que no a las cuatro sabe que día la otra mi abuela a las cinco me levanta para ir ¿sabe que día lo podemos hacer? el lunes la otra semana que le vamos a dar a una vaca ah si y ese día la llevamos yo solo a la temprano todo para comer hija este no pero te puedo dar los huevos de la vaca le digo que vayan que vayan a la sede que la vaca no tienen huevo bien le digo te voy a dar los huevos de la vaca ahí no huacala